El día tan esperado de todas las cabañas y bueno realmente es tan barro los toros que fue el comentario desde ayer domingo que vinimos a recibirlos y bueno junto con un grupo de criadores que realmente hacía ya más de tres meses que no nos veíamos y nos impactaron para bien como siempre los animales así que una vez más el agradecimiento y la felicitación a la gente de la Universidad Católica por cómo han presentado una vez más los animales. Desde el primer día o sea la gente de la Católica nos brindó esa seguridad y esa confianza que realmente nosotros la tomamos enseguida y estamos muy seguros y muy tranquilos con el trabajo que ellos hacen y también agradecerles a todos los medios que se han llegado porque ha sido una de las maneras que hemos podido difundir y llevar adelante esta prueba que bueno por razones todas conocidas que no nos hemos podido llegar pero realmente las imágenes llegan a todo el país por ahí los criadores nosotros mismos se involucramos en que eso suceda así que agradecidos a todos los medios. Lo bueno y lo sano de esto que decimos una sana competencia que realmente así es nos sirve para medirnos con nuestros amigos, con nuestros colegas, con distintas corrientes de sangre y bueno todo eso sirve y realmente el entusiasmo que tiene el ganadero realmente no tiene palabras no se puede describir ni en 5 minutos ni en 12 horas hablando. La verdad fue un remate muy ágil, muy buena presentación de los toros, los precios acompañaron así que fue un remate ágil, se vendió prácticamente el 90% de la torada y todas las vaquidonas que remitieron los cabañeros así que muy conforme con el resultado de la venta. Hubo mucha preoferta lo cual agiliza mucho la venta. Bueno lo interesante de los compradores es que repiten compra año tras año eso indica que el toro que sale de la prueba es un toro funcional, un toro que da resultado al campo un toro que está probado en el campo y tiene muy muchos datos entonces es muy interesante esto de que el comprador de los toros revisa los datos del toro entonces elige por lo que le hace falta, área ojo de bife, ganancia de peso, calidad seminal, circunferencia crotal y lo decimos siempre, del toro uno que sale de venta al último fueron todos los toros que superaron la prueba así que fue un remate muy ágil, muy rápido, hubo una gran puja por el ganador de prueba lo cual indica que el que gana la prueba es un toro realmente destacado quedó en Córdoba, fue el primero el que abrió el remate, quedó en Córdoba así que felicitaciones al comprador que va a tener muy buenos resultados con ese toro ¿Te recordás el precio que se pagó? 510 mil pesos se pagó el toro cada vez el remate ¿Vuelven los remates a Santa Julia el año que viene? Es un nuevo desafío que lo estamos pensando, lo estamos armando, lo estamos masticando y con una estructura distinta, con unas jornadas ganaderas previas como instalar los días previos al remate, unas importantes jornadas ganaderas que involucren a productores, a criadores, a invernadores o sea que el plan es ambicioso y si lo podemos ejecutar lo vamos a hacer en pos de mejorar la ganadería nacional que es un motor muy importante que tiene nuestro país